¡Sí, señores! ¡La agrupación somos romance putermo! ¡Avanzan y avanzan! ¡Nadie los detiene! Paloma, dime, dime, ¿por qué te fuiste a donde has ido? Paloma, dime, dime, ¿por qué te fuiste a donde has ido? No sé por qué, presuroso, has levantado cual triste vuelo Dejándome tan solita, lloras que llora mi desconsuelo No sé por qué, presuroso, has levantado cual triste vuelo Dejándome tan solita, lloras que llora mi desconsuelo ¿Dónde estarás, palomita? ¿En qué brazos andarás? ¡Abandonando tu nido! Pero es el tiempo, el juez más justiciero que borra todo Pero es el tiempo, el juez más justiciero que borra todo No hay mal que por bien no venga, dice aquel dicho tan iracundo Sin pensar que yo por dentro, poquito a poco me voy muriendo No hay mal que por bien no venga, dice aquel dicho tan iracundo Sin pensar que yo por dentro, poquito a poco me voy muriendo Ay, paloma, paloma, dime por qué estás de vuelo No me quedes trotas, mi alma No sé por qué, no lo entiendo No sé por qué, no lo entiendo Ay, paloma, paloma Dime por qué estás de vuelo No me quedes trotas, mi alma No sé por qué, no lo entiendo No sé por qué, no lo entiendo ¿Qué faltaría? ¿Qué sobraría? Por eso la bandida se alejaría